Había un programa que se llamaba, creo que era Música y Estrellas, que era ahí donde salían estas señoras, Enoca, La Norma, La Estela, en fin, todas estas famosas, y yo me maravillaba viendo aquello, sin ni siquiera imaginarme que un día estas mujeres iban a hacer mis parámetros. En el año 71 estaba estudiando en la escuela Julián Antonio Mella y me encuentro con los diseñadores Rafael de León, Manolo González, Irene Rubio, Cejas y la señora Lidia Lavalé, y entonces me proponen que si quería ser modelo y comienzo a trabajar en industria ligera, que por qué no llegaba a un taller experimental de diseño donde se hacían desfiles de moda todos los fines de semana. Corría en los años 70, en la etapa del afro, del llamado espectrum, seguía haciendo cosas con industria ligera, pero ya era modelo del taller experimental de diseño. Entonces mi primer curso como modelo, que me lo imparte mi profesora y amiga Blanca Ochoa, doy clases también de maquillaje y buenas maneras con Clara Reimena, excelente profesora. Paso al Instituto de la Demanda Interna, donde seguimos trabajando con el diseñador Agustín López. Se crea en la revista Opina y empezamos todo un trabajo maravilloso de taller, de confecciones, de desfiles, de desfiles de temporadas. Se hacían dos colecciones por año, invierno, verano. Se hacían programas de televisión, trabajábamos en teatro, estábamos en la entrega de los premios Opina. Bueno, un trabajo extraordinario que tenemos, que es de ahí de donde viene la popularidad de este grupo al cual pertenezco. Nunca dejé mi estatus de empleada, de trabajadora, siempre. Aquí también en Opina, pues empecé a trabajar como copista. Me evalúan de auxiliar de investigaciones de mercado. Llegué al 83 en la mesón, Contex, bueno, la dirigía a Caridad Abrantes, en el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que también trabajé ahí. Trabajé en todos los lugares donde se hacía moda en este país. Contex era una sociedad anónima, que su eslogan era Fiel al Sol. La ropa era preciosa, había ropa con mucho colorido, muy fresca, que tenía que ver mucho con el trópico, pero también había una línea de ropa de gran vestir. Empezamos a hacer un trabajo allí súper interesante, súper importantísimo. Empezamos incluso a viajar, íbamos a ferias internacionales. En un trabajo muy bonito, los Cuba Modas. Y estuvimos en Bulgaria, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania. Fuimos varias veces. La primera vez que salimos fue a Cozumel. Estuve en Bahamas, también con un desfile que ya ese sí lo iba produciendo yo. Había trabajos maravillosos también de la diseñadora Marta Verónica, que hacía unos trabajos preciosos con el macramé. Era muy lindo. Yo estaba la línea militar de delita. Después entré a Lorenzo. Siempre tuve un cariño especial para la industria ligera, para su dirección, para sus diseñadores, porque fueron siempre muy cariñosos y muy respetuosos conmigo. En la menzón me mantuve hasta el 88, cuando ya, por cuestiones de edad, porque ya se empezaba a notar la diferencia entre la nueva generación y yo. Y entonces decidí retirarme. Me llamó un gran amigo un día y me dijo que si me interesaba dar clases de modelaje, le dije que sí, que como no, me encantaba la idea. También lo hice en el taller experimental de diseño, lo hice en la empresa Fundex, en Opina, di clases también en Opina. Me dedico a dar clases, a preparar a las nuevas generaciones en la agencia actual. Ese es mi trabajo, que me encanta. ¿Cómo no extrañar algo que formó parte de mi vida? Que formó lo que forma parte de mi vida, porque yo he vivido para esta profesión. Es lo único que he hecho importante y bonito de mi vida.